Todo está listo para el Clásico de Otoño. En el Cautman Stadium, casa de los reales, se jugará la edición número 111 de una serie mundial, la primera en la historia que enfrentará a equipos que surgieron tras la expansión en la década de los 60, los Mets en 1962 y Reales en 1969. Ambos ganaron su última corona en los 80, Kansas por única vez en 1985 y Nueva York por segunda ocasión al año siguiente. Los Mets están de vuelta en una serie mundial después de 15 años. Durante la temporada fueron responsables de 5.752 picheos de 95 millas por hora, la máxima cantidad en las mayores este año. Los Reales, con una rotación que incluye a los dominicanos Giordano Ventura, Johnny Cueto y Edinson Volquez, figuraron segundos con 4.315, mientras que Kansas fue el equipo que menos ponches recibió con 973, los únicos por debajo de mil. Esta noche a las 7, Matt Harvey por los metropolitanos y Edinson Volquez por los anfitriones subirán a la loma de los sustos a protagonizar un duelo de serpentineros diestros. Lo mejor del béisbol de las grandes ligas está por comenzar. ¡Suscríbete al canal!